Domingo Corrales Domingo Corrales Pero las mujeres Fueron su desgracia ¿Quién iba a pensarlo que en una aventura Domingo Corrales la vida perdiera? Domingo Corrales Andaba borracho, la fiesta se celebraba Rayando el caballo frente de la plaza La gente se amontonaba La reina del pueblo Llamada Gardenia Al verle le había gustado Y supo robarla con pistola en mano En ancas de su caballo Pero en un barranco Cuando iban corriendo Se fueron cayendo Rodando y rodando Los dos se mataron Con todo y caballo